El pasado jueves, una terrible noticia cimbró a la familia y seres queridos de Joan Sebastián, pues el sobrino del cantante, Hugo Figueroa, fue levantado durante uno de sus espectáculos de jaripeo en Michoacán, y su cadáver apareció en una carretera de Tarímbaro con impactos de bala tres días después. Tras el violento suceso, José Manuel Figueroa expresó su indinción por las declaraciones que algunos se atrevieron a dar respecto al secuestro y muerte de Hugo, pues, según él, sabían que era algo muy peligroso y que podría desencadenar una tragedia. Lo repruebo, lo reprobé, y bueno, desgraciadamente así terminó. No culpo a nadie, pero sí es falta de ética en algún sector de la familia en el que no. Decidieron reservarse a dar entrevistas porque creo que es peligroso. Sin embargo, algunos otros integrantes de la famosa familia decidieron no entrar en conflictos personales tras la violenta muerte de Hugo, por lo que continuaron con su vida de manera normal, a pesar de interferir con el luto familiar. Así lo hizo Marcelia Figueroa, hija del fallecido poeta del pueblo. Pues tan solo a cuatro días de la tragedia compartió algunas fotografías en Instagram con las que demostró que, para ella, lo más sano en estos casos es la resignación y seguir delante de la manera más positiva posible. Las fotografías en bikini de Marcelia no agradaron del todo a sus seguidores, pues aunque era indiscutible que lucía sumamente hermosa. No era el momento adecuado para compartirlas, pues podría prestarse a malas interpretaciones. Su candente sesión de fotos en Acapulco. Diamante pudieron no ser la mejor manera de comenzar la semana, sin embargo, fue mayor la cantidad de halagos recibidos. E incluso, varios le pidieron más instantáneas. Con información de TV Notas y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber, tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.